Tengo un vino de presoja, Otro de orojo y merezca, Tengo un vino de tres ocas, Otro de orojo y merezca, Que hacen dar vuelta a la cuja, El subiendo a la cabeza, Que hacen dar vuelta a la cuja, El subiendo a la cabeza, Cuento y no hace buena sangre, Me dijo una brilladora, Yo tampoco pagar las penas, Mis penas son nadadoras, Yo tampoco pagar las penas, Mis penas son nadadoras, Canta mi refrán en la cobrera, El subrimero al entero, Esa musa viñera y pueblera, El chovero villatero, La canción de los lunares, De los puyanos villares. Se va la segunda. ¡Vamos! ¡Vamos con las penas! ¡Vamos Mendoza! ¡Vamos Mendoza! Es el sol que llama la agua, No es colorida y sin gusto, Es el sol que llama la agua, No es colorida y sin gusto, Dicen que es para las guaguas, Y la mujer con su gusto, Dicen que es para las guaguas, Y la mujer con su gusto, La amistad es mi nuevo, Ser amigo es vino viejo, Para sentirles el gusto, Hay que esperar algún tiempo, Para sentirles el gusto, Hay que esperar algún tiempo, Canta mi refrán en la cobrera, El chovero villatero, La canción de los lunares, De los puyanos villares. ¡Excelente! ¡Vamos a interrumpir! ¡Vamos a interrumpir!